CTI de la Fiscalía de la Ciudad de Bayupar logra en menos de 24 horas el esclarecimiento a través de diligencias de inspección técnica cadáver del homicidio agravado en donde resultó víctima el soldado profesional Javier Lagos Rodríguez, adscrito a la décima brigada. Durante la investigación adelantada por el grupo de homicidios del CTI a través de labores de verificación, labores de campos, entrevistas formales y recolección de elementos materiales probatorio, se pudo establecer el presunto autor material de este homicidio, de nombre Neiler Arias Arias, soldado profesional, adscrito a la décima brigada, compañero de la víctima. Se procede a la materialización y judicialización del capturado y se deja a disposición del fiscal en turno para el desarrollo de las audiencias preliminares, legalización, imputación y medida de aseguramiento. Hechos que tuvieron ocurrencia el día 7 de enero del año 2020 en una base móvil militar ubicada en el corregimiento de Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Curumaní, departamento del Cesar. La muerte de Lagos Rodríguez se dio cuando el hoy capturado tomó un palo y lo leccionó en la cabeza. Desde ese momento tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial de Curumaní y posterior a eso remitido al hospital Rosario Pumarejo de López de Bayupar, donde finalmente falleció en la UCI.